...en Cañete. Sí, hasta el lugar donde se generaron incendios llegaron diversos policías para continuar los peritajes con la presencia del fiscal regional de la Araucanía a cargo de la indagatoria. Vamos a tomar contacto con César Campos que se encuentra en el lugar. César, vemos ya movimiento de la reconstitución de escena. César Campos Martes es una reconstitución de escena encabezada por quien nombró el fiscal nacional Ángel Valencia como el fiscal que encabeza las investigaciones que es Roberto Garrido. Y está en el lugar y vemos el amplio operativo de carabineros, Andrés, además a los vehículos blindados que han llevado a la zona para realizar esta constitución de escena. Recordemos que según lo que se ha conocido, los tres carabineros habrían muerto producto de disparos y luego se habría provocado el incendio con sus cuerpos en el vehículo. Vamos ahora sí a tomar contacto con César Campos. César. ¿Te puedo pedir un favor grande? Por favor, no quiero molestar, le soy el tancio de su trabajo. Habla César. Yo tengo la pista de allá. Sí, lamentablemente todavía no tenemos el contacto con César Campos, es una información absolutamente en desarrollo, un movimiento de carabineros, esta reconstitución de escena de lo que fue este brutal ataque que le costó la vida a tres carabineros. Esta es la zona donde, como tú bien detalladas, vale, donde se encuentra la camioneta con el cuerpo calcinado, lamentablemente, con los cuerpos calcinados de los tres carabineros, de acuerdo a la información que hemos ido conociendo durante las últimas horas. También el trabajo, por ejemplo, del testigo que entrevistó Ricardo Campos hace un par de días. Claro, la balacera ocurrió en un sector más o menos distante de cinco kilómetros del lugar que estamos viendo. Son trasladados estos cuerpos hasta este lugar donde finalmente son hallados rastas, obviamente que resta por investigar. Faltan muchas, 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 aún quedan muchas dudas respecto a este caso y es justamente una investigación de carácter reservado, que no conoceremos mucho hasta, obviamente, que hayan resultados. Imagen en vivo, ¿no? Imagen en vivo, ruta, esta es la ruta Quibico-Cañete, donde ha llegado gran cantidad, gran cantidad de funcionarios de control de orden público. Se nos ha informado que ha llegado el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y llegó esta mañana, ¿no es cierto?, a Cañete para hacer diversas diligencias. Diversas diligencias, tanto desde el aire como en tierra con diverso contingente. Ustedes lo ven, tanto militar como de carabineros. Estamos a unos 500 metros de donde se encuentra la garita, ¿no?, donde estaba la camioneta quemada y, lamentablemente, los tres funcionarios fallecidos de carabineros. Son diversas las diligencias que se realizan a esta hora, primero, al parecer, porque no hay nada confirmado, hemos tratado de conversar con el Ministerio Público, que también con carabineros, pero se va a hacer una pequeña reconstitución de escena de lo vivido, precisamente, el fin de semana en esta zona, ¿no es cierto?, donde, lamentablemente, ocurrió el crimen de estos tres funcionarios de carabineros. Gran contingente policial, insisto, se están ocupando las dos vías, las dos rutas de la calzada. Ustedes escuchan aquí las instrucciones, las instrucciones que nos dan, precisamente, carabineros de control de orden público respecto de los medios de comunicación. Fuimos sacados, precisamente, del lugar más cercano a la garita, ¿no es cierto? La pista desocupada, todo lo que es pista desocupada, por favor. Esas son las instrucciones, ¿no?, que se les da a los medios de prensa para que el gran contingente que ustedes ven en la cámara de Carlos Saldías, ¿no es cierto?, pueda realizar las diversas diligencias que se van a realizar, precisamente, en este sector. Y también, ojo, en el sector donde está la casa, ¿no?, a unos cinco kilómetros de acá, la casa donde se realizó la fiscalización fatídica, ¿no?, esa madrugada donde estos tres funcionarios de carabineros fueron a abrir a este, ahora, testigo clave de lo ocurrido, ¿no? Recuerden ustedes que uno de nuestros equipos pudo entrevistar a la madre de este hombre que fueron a fiscalizar estos tres uniformados de que estuvieran en su casa, ¿no?, había una orden de arresto domiciliario y es la mamá de este joven que relata a un equipo de 24 horas lo que ocurrió allí. Y lo dice literalmente, estaban conversando, ¿no?, con este joven y comienzan a escucharse los disparos. Es allí que uno de los uniformados dice, agáchate, agáchate, tírate al suelo, fueron las palabras que uno de los uniformados le dijo a este hombre y es por eso que se convierte en un testigo clave de estas diligencias. Entonces, precisamente, vamos a escuchar parte de ese ambiente, parte de esa entrevista de nuestro equipo de 24 horas comandado por René Garcés y Ricardo Campos, realizado hace algunos días. Escuchemos. Su hijo era el que tenía que pasar la noche en la casa, ¿no? Sí, yo le voy a estar desesperado porque él jamás había visto una cosa así. No sé, dijo, si él vio o no, porque dice que se desnudó. No lo vio nada más que cuando le invitó un carabinero que le dijo, agáchate, tírate al suelo. Allí estaban las palabras, entonces, de la mamá, ¿no?, de este testigo clave y que se convierte ahora, insisto, en testigo protegido de lo que habría ocurrido, ¿no?, ese fin de semana con el crimen de estos tres uniformados. Durante toda esta jornada, un helicóptero de la Armada ha estado sobrevolando la zona. No solo la parte de la garita donde fue encontrada esta camioneta, lamentablemente, es con los cuerpos calcinados de los uniformados, sino que también, ya lo decía, esta casa donde vive este testigo protegido. Hasta el minuto no hemos visto al fiscal Roberto Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, quien está a cargo, ¿no?, de realizar precisamente estas diligencias. Vamos a estar atentos a lo que ocurre, insistimos, la ruta está completamente cortada, no hay paso y traspaso de vehículos, pero vamos a estar atentos a lo que diga el punto de prensa, ¿no?, el fiscal regional de la Araucanía, respecto de las diversas diligencias que se van a realizar. Y sí, lo más probable, ¿no?, se realiza... Sí, se realizan las diligencias no solamente aquí, en el sector donde se encontró la camioneta quemada, sino que también en la casa de este testigo protegido. Compañeros, no tengo retorno, se los tengo que decir, así que continúen ustedes o pueden estar en contacto con Carlos, que es el camarógrafo, para que me den instrucciones. Sí, el trabajo de César Campos, ahí en la ruta, en la ruta P-72, donde se está realizando esta reconstitución de escena de uno de los dos hitos que se están investigando en la muerte y tras el crimen de los tres carabineros. Vemos ahí al contingente policial, ruta cortada, y por supuesto estamos atentos a cómo se desarrolle esta reconstitución de escena que busca aclarar lo que pasó tras este crimen. Vamos a seguir.